Vivimos en un mundo lleno de violencia y corrupción. En los Estados Unidos, en el año 1900, había un homicidio por cada 100.000 personas. Para el año 1974, esta estadística creció a uno por 10.000. Esto significa que año a año, uno de cada 10.000 individuos en el país muere por causa de un crimen. En 1987, hubo cerca de 10 millones de crímenes. De hecho, el FBI dijo que la probabilidad de que una persona experimente un crimen se ha incrementado un 50% en la última década. La violencia se ha transformado en una forma de vida. Es más, hasta es promocionada por los medios masivos. Cuando un muchachito llega a la edad de 12 años, se estima que ha visto más de 13.500 horas de televisión, el doble de tiempo de lo que está en la escuela. Como resultado de ello, el mismo ha presenciado al menos 14.000 homicidios, o sea, uno por hora. Ha observado más de 100.000 crímenes, o sea, uno cada ocho minutos. Estamos formando una generación saturada de violencia. Inclusive, la música popular de hoy en día, la cultura del rock, el hip-hop y el rap, está llena de letras que instan a la violencia. Si usted se ha creído la mentira de que cada generación tiene su música, y esta es la música de esta generación, usted necesitaría venir a verme, porque yo voy a mostrarle la letra de las canciones para que vea. Estas han cambiado dramáticamente y evidentemente usted no está al tanto. Tal vez sea por eso que el año pasado hubo 70.000 agresiones contra maestros en nuestras escuelas públicas. La violencia no es el único problema en los Estados Unidos, ni en su país. Tenemos problemas de corrupción, inmoralidad, adulterio, homosexualidad, obscenidades, y todo esto es considerado aceptable, incluso es promocionado por los medios como un estilo de vida. El número de embarazos en las jóvenes solteras de menos de 16 años ha aumentado un 80% en los últimos 10 años. En los Estados Unidos existen 10 millones de alcohólicos, de los cuales un millón son jóvenes de la escuela secundaria. El crimen organizado ha crecido dramáticamente en los últimos 10 años. No nos sorprende más escuchar que un banquero, un inversor, un grupo financiero o un líder religioso ha sido procesado por fraude, evasión fiscal, malversación de fondos o intereses. Ahora, no he listado todos estos pecados para sumarle dramatismo a mi mensaje. Simplemente quiero responder una pregunta que emerge al escuchar todo esto que está sucediendo en nuestro mundo. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para sobrevivir como individuo o como familia a la inmoralidad de esta generación? Y no solo sobrevivir, pero ¿cómo podemos impactar a nuestra generación para Cristo? ¿Sabe una cosa? Le quiero mostrar cuatro ingredientes esenciales de la integridad. La solución la encontramos en una historia bíblica. Se encuentra en Génesis capítulo 6, la historia de Noé y su familia. Me gustaría descubrir junto a usted ingredientes de integridad que nos van a ayudar a marcar una diferencia. No estamos aquí para cumplir con nuestra peregrinación al cielo. Estamos aquí en esta tierra para hacer un impacto como sal y como luz. ¿Cómo hacemos esto? Encontramos la solución en Génesis capítulo 6. Comencemos con los versículos 1 y 2. Dice así la palabra. Muchos de ustedes esperarán que yo tome una posición en cuanto al debate generado en cuanto a la identidad de estos hombres, si eran ángeles caídos o humanos. Quizás usted escuchó o estuvo involucrado en una discusión en cuanto a esto. No es mi intención predicar un sermón en cuanto al tema, pero permítame darle un par de razones por las cuales no creo que se trate de demonios. En primer lugar, si eran demonios, no se les llamaría hijos de Dios. Segundo, si se tratara de ángeles buenos, no habrían estado buscando mujeres. Satanás tuvo que abandonar el cielo junto con sus huestes, y los ángeles que quedaron fueron confirmados al quedarse con Dios. En tercer lugar, los ángeles, según lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 22, no tienen la habilidad de procrear. Creo que esa es la intención de lo dicho. La procreación es un fenómeno humano, un milagro humano. Dios nos ha dado la habilidad de procrear, de tener hijos. ¿Por qué entonces? Porque Dios prometió que de esta manera vendría el Redentor. Los ángeles no tienen ninguna razón por la cual procrear. Ellos son seres creados para adorar a Dios. Creo que el contexto de estos versículos indica que Dios tiene un problema, no con ángeles caídos, sino con el hombre. Fíjese el versículo 3. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Creo que esta es una referencia a los hijos de Dios, los Ben Elohim, el linaje piadoso de Zed. Es un linaje piadoso que se está debilitando. ¿Pero por qué? Porque se están casando con mujeres impías. El linaje impío de Caín, el que se nombra en Génesis capítulo 4, ¿se acuerda? Entonces, tenemos esta entremezcla de dos razas que va a traer como consecuencia el juicio. Suficiente en responder esa pregunta. Continuemos ahora con los versículos 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese ahora la palabra, La palabra perfecto puede ser traducida una persona de integridad. Noé la tenía. Sin embargo, esto no nos dice demasiado acerca de él, simplemente que era un hombre de carácter piadoso. Me gustaría darle cuatro ingredientes de integridad que podemos ver en este pasaje. Dichos ingredientes son esenciales en su vida y en la mía, si queremos sobrevivir las tentaciones, los obstáculos para una vida piadosa en este mundo. El primer ingrediente es este. La integridad es pureza en medio de la inmoralidad. Fíjese una vez más en el versículo 5 y vea las características de esta generación. Dice así la Biblia, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Qué triste! Nunca tuvieron buenos pensamientos. Todos sus pensamientos eran continuamente el mal. Así era esta generación. Justo en medio de este mundo corrupto y pecaminoso se encuentra un destello de luz. Noé y su familia, los cuales eran piadosos. Su piedad era una condenación para el mundo. De hecho, estoy convencido que una persona de integridad va a seguir a Dios aún cuando no le lleve a ser popular, aunque no tenga la aprobación de los demás. Noé decidió seguir a Dios e ir donde él le llevara. Hebreos capítulo 11, el cual hemos estudiado con profundidad en otra ocasión, habla de esto. Vamos a refrescar un poco la memoria con el hecho de que Noé entró en la galería de los héroes de la fe. Fíjese en el versículo 7 de Hebreos capítulo 11. La palabra de Dios dice así, Vemos que Noé mismo enjuició a esa sociedad impía. Las palabras, por esa fe condenó al mundo, tal vez no signifiquen mucho para nosotros. Sin embargo, utilizamos frases similares a menudo. A veces decimos, Tenemos que luchar contra el sistema. O, Estamos en contra del mundo. ¿De qué se trata? ¿Qué significan? Estas frases son en referencia al sistema mundano. ¿Qué cosas comprenden dicho sistema? Los deseos, Tal vez de la fama, riquezas, popularidad, y tal vez placer. Todas estas cosas, hacen mover los engranajes de este mundo a toda máquina. Cuando somos de condenación a este mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente no estamos yendo tras todos esos placeres. Este versículo dice que Noé reprendió o condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Pero por qué? Porque Noé valoraba más ser aprobado por Dios que por los hombres. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, sabemos por la narrativa de Génesis que lo hizo a través de lo que hizo, o sea, construyendo un arca y por lo que dijo. El Nuevo Testamento se refiere a Noé como pregonero de justicia, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Entonces, no solo vivió una vida piadosa, sino que también predicó la palabra. Existe un gran debate hoy en día, en cuanto a cuál es la mejor manera de evangelizar. ¿Se debe confrontar o se debe dar el ejemplo? ¿Qué es mejor? ¿Vivir la vida cristiana y esperar que las personas se salven, o arrinconar a las personas en la esquina y hacerle todo tipo de preguntas? Una persona, a la cual respeto mucho, se le hizo esa pregunta en una ocasión. Él respondió, Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted voló alguna vez? Sí, sí, volé. Bueno, cuando usted se encuentra a mil metros de altura, ¿cuál ala prefiere usted, la derecha o la izquierda? Usted necesita ambas. Noé hizo las dos cosas, tal como lo vemos en su vida. La integridad es obediencia aún en medio de la burla. Permítame darle un segundo ingrediente. Integridad implica obediencia más allá de la burla. Fíjese en Génesis, capítulo 6, una vez más. Leamos primero el versículo 13 prosiguiendo hasta el final del capítulo. Dijo, Dijo, pues, Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. No sabemos las medidas exactas, pero el largo del arca era como un campo de fútbol. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y tercero. Ahora, esta embarcación se ve muy diferente a la que usted está acostumbrado a ver en los dibujos de la escuela dominical. Esta embarcación, al ser finalizada, se parecía más a una balsa. Era casi cuadrada y con tres pisos, como si fuera una caja flotante. Se ha descubierto, dadas las dimensiones, que se trataba de una embarcación imposible de dar vuelta. Algo para tener en cuenta, ya que la narración describe lluvias torrenciales y un clima huracanado de condiciones extremas a las que la embarcación tenía que aguantar. Ahora, continuemos con el versículo 17. Dice así la Biblia, Tal vez una referencia a que la familia creería también. Dice el versículo 19, Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y ahora Noé dijo, ¿Estás bromeando, Señor? No, no estoy bromeando. Noé acaba de recibir instrucciones para construir un barco del tamaño de un estadio de fútbol con tres pisos, lo cual va a pesar cerca de dieciocho mil toneladas y va a estar en el patio trasero de su casa. Eso es lo que Dios le mandó que haga. Fíjese ahora, al continuar, en el último versículo del capítulo 6, el versículo 22, La obediencia de Noé fue muy grande. Dice así, Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. También fíjese lo que dice el capítulo 7, versículo 5, E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y en la última parte del versículo 9, Como mandó Dios a Noé. Se trata de una obediencia total de Noé. De hecho, la palabra construir es la misma palabra hebrea que se traduce en el Nuevo Testamento como preparar. Vaya a Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí tenemos el tabernáculo. Y al continuar en Hebreos, capítulo 9, versículos 2 al 5, la palabra preparar es empleada, que es la misma que se usó con Noé. Fíjese de qué manera es preparado el tabernáculo. Dice la Biblia, Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Arón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En otras palabras, existía tanto detalle que cuando llegó la hora de hacer lo que Dios había especificado, lo hicieron con todo el cuidado. Eso, teniendo en mente que Noé construyó una embarcación de 18.000 toneladas. Uno piensa que Noé se pondría a buscar piezas de madera por aquí, atarlas con cinta y sogas, y listo, total, vamos a estar bien, Dios va a cuidar de nosotros. No, Noé construyó un arca de una manera que al verla, uno se daba cuenta que obedeció absolutamente a cada detalle que Dios le dio. Ahora, utilice un poco su imaginación por un momento. Yo puedo escuchar a uno de los vecinos venir, y estoy seguro que Noé los tenía encima a cada rato, para ver qué estaba construyendo. Esta era la octava maravilla del mundo, seguramente. Para mí que estaba en los mapas turísticos de todo el área. Me imagino a los vecinos. ¿Qué estás construyendo, Noé? Un arca. ¿Y qué es eso? Bueno, no lo voy a saber hasta que no la termine. Nunca vi una. ¿Para qué estás construyendo un arca, Noé? Porque va a llover. ¿Y qué es la lluvia? Bueno, no sé por qué no la vi aún. ¿Para qué sirve el arca, Noé? Bueno, eso es para que flote. Flota en el agua. ¿Flota en el agua? Noé, el mar más cercano es el Mediterráneo, y está a más de 700 kilómetros. Me parece que lo hiciste un poco lejos. Yo me imagino a los vecinos. Noé lo escribió todo porque no quería dejar de lado ningún detalle. Tal vez un vecino los mira y les dice, ¿Quién te dio esto? Yo, Dios, ¿y cómo vas a mover esa cosa? La verdad que nunca me puse a pensar en eso. Y también me parece que le falta lo más importante en este barco. Le falta el timón. Nunca se menciona un timón. ¿Cómo vas a maniobrarlo? ¿Quién lo va a navegar? Creo que Dios lo hará. Ah, y me supongo que también lo viste. No, no vi a Dios. La razón por la cual enfatizo este periodo en particular es porque en Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice que Noé creyó viendo lo invisible. Él nunca había visto un arca. Nunca había visto llover. Nunca había visto a Dios. Pero un hombre, una mujer de integridad, está más interesado en obedecer la voz de Dios que la voz, muchas veces, de la razón. Señoras, imagínense por un momento cómo se sentirían si estuvieran casadas con un hombre que es considerado el más excéntrico y necio de la comunidad. Ahora, piénselo, yo me imagino a la señora de Noé yendo al mercado y todas las señoras diciéndole, pobrecita, ¿y qué de los jóvenes? Imagínese si su padre fuera conocido por ser un perdedor. Fíjese lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Bueno, el arca está lista y sé que ya saben la historia, así que me voy a adelantar un poco más. Ya han terminado, tal vez de traer a los animales y me imagino a la familia de Noé entrando al arca. De haber sido Noé, hubiera pensado, estuve predicando por ciento veinte años y nadie respondió. He sido llamado necio y todos los insultos habidos y por haber por más de cien años. Hasta mis hijos han sufrido lo propio, mi mujer. Ahora sería la oportunidad. Aún así me imagino a Noé respondiendo algo diferente. Me imagino a Noé entrando al arca y volteando. Estoy seguro que se amontonaron multitudes, las cuales vinieron a ver los acontecimientos. Noé ya es un hombre con ampollas y callos en sus manos, arrugado a causa del sol y de la ardua labor. Me imagino que una última vez extendió la invitación a entrar al arca, diciendo algo como, ¿Se viene el juicio? ¿No se enteraron? Matusalén murió. ¿Por qué no entran al arca? Sabemos por las estimaciones de los científicos y matemáticos que el arca estaba llena por la mitad de su capacidad. Había espacio para cientos, si no miles de personas. ¿Sabe cuántas personas respondieron a la predicación a sus invitaciones a una vida? Ninguno. Fue un fracaso colosal. Noé solo tuvo siete conversiones, su propia familia. O sea, una conversión cada diecisiete años. ¿Cuánto ánimo. Cuánto ánimo. Aún así, Dios lo consideró un hombre de integridad, no porque personas respondieron a su voz, sino porque Él respondió a la voz de Dios. La integridad significa ser paciente en medio de la incertidumbre. Permítame darle un tercer ingrediente. Integridad es la paciencia en medio de la incertidumbre. Fíjese en el capítulo 7 de Génesis, los primeros diez versículos. Dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Permítame aclarar que no todos los animales están entrando de dos en dos. Los animales limpios van entrando de a siete, los no limpios de a dos. La razón de esto es que se necesitaban animales para hacer sacrificios. Continuemos con el versículo 3. Dice así la Biblia, También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Fíjese en la palabra siete ahora. Versículo 4. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora el versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esta es la razón por la cual lo llamo paciencia en medio de la adversidad. La verdad que no puedo creer la obediencia de Noé, su paciencia y la de su familia. Ellos tienen a todos dentro del arca, están rodeados de animales y luego, ¿qué sucede? Por siete días no pasa absolutamente nada. La puerta está cerrada, tienen todo lo que necesitan, están listos para flotar, pero no llueve. Imagínese después de dos o tres días. Los vecinos, ya sin la incertidumbre y con más de nuevo, después de haber tal vez pensado en que si vendría o no el juicio, han pasado tres días y nada sucede. Noé probablemente se está rascando un poco la cabeza y pensando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la lluvia? Si bien no se nos dice nada de eso, Noé probablemente se encontraba confuso. En ninguna parte se nos dice que él haya cuestionado a Dios. Mis amigos, la integridad le cree a Dios, inclusive cuando parece que todo es ridículo. Tanto usted como yo deseamos tener integridad mientras nos haga ver respetables. Noé estaba dispuesto a seguir la integridad, inclusive cuando estaba pasando por ridículo. Fíjese el versículo 10 una vez más. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Creo que esta era la manera de Dios de decirle, Voy a darle siete días más a la humanidad para que se arrepientan. Siete días más porque cuando todas las generaciones lean de mi juicio, van a saber de que fui paciente con el hombre. Les di todas las oportunidades y aún así no se arrepintieron. Ahora, fíjese en el capítulo 7, versículo 17 hasta el final. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Se trata de un diluvio universal, no local. Versículo 20 dice, Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias. De todo reptil que se arrastra sobre la tierra y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Uno tiene que tener en cuenta que tanto Noé como su familia estarían flotando en esta embarcación por más de un año. Cuando el arca finalmente toca tierra en la cima del monte Ararat, Dios no le dijo a Noé, Bueno, aquí están todas las instrucciones para comenzar de nuevo. Dios nunca le dijo a Noé cómo sería la vida después del diluvio. Él nunca le dijo siquiera por cuánto tiempo iba a flotar. Noé envía una paloma en busca de tierra firme. Noé es tan paciente que envía la paloma y espera siete días a que regrese. Yo hubiera enviado palomas cada media hora para buscar tierra firme. ¡Qué paciencia la de este hombre! En medio de la incertidumbre, Noé se mantuvo íntegro. Estuvimos viendo que la integridad es pureza en medio de la inmoralidad. También vimos que la integridad es obediencia aún en medio de la burla. El tercer concepto que estábamos mirando es que la integridad significa ser paciente en medio de la incertidumbre. Como cuarto punto, quiero que veamos ahora que la integridad implica adorar en medio de las dificultades. El cuarto ingrediente sería que la integridad es adorar en medio de las dificultades porque fíjese en el capítulo 8, versículos 14 al 19. Dice así la palabra de Dios. En el mes segundo, a los diecisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y Noé extendió los brazos y dijo, Por fin se terminó todo. Señor, nunca me hagas vivir algo así de nuevo. No. Se nos dice en el versículo 20, Y edificó Noé un altar a Jehová, Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, Y ofreció lo causto en el altar. Lo primero que hizo Noé fue adorar con su familia. ¿Qué año más confuso para Noé? Un año de silencio por parte de Dios, un año de incertidumbre, un año de dificultades. Aún así, él adora a Dios. Dios responde en el capítulo 9, al establecer el pacto con Noé, Un pacto que va a cambiar algunas cosas en el planeta Tierra. Uno de los cambios producidos por el pacto es que los animales vivirían temiendo a la humanidad. El hombre y las bestias serían ahora carnívoros. Lo más hermoso en cuanto al pacto de Dios con Noé es el establecimiento del arco iris como señal del pacto. A través de ellos, Dios dice, Cada vez que mires al cielo, recuerda que la tierra nunca más será cubierta por el agua. Y a propósito, tanto usted como yo vemos la evidencia del pacto hoy en día. El incrédulo dice, Bueno, magnífico, Noé fue un hombre espectacular que vivió en el mundo malvado, pero no hay necesidad de alguien como Noé hoy en día. Hoy no esperamos el juicio de Dios. Vaya a 2 Pedro, capítulo 3 conmigo, y fíjese en los versículos 3 al 7. El hombre en su pecado se rehúsa a hablar en cuanto al juicio, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, nuestra generación, nuestro periodo de gracia, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Para qué tipo de juicio? Continúa el relato de la palabra de Dios diciendo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pasemos ahora al versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Tal como Dios guardó su palabra y el diluvio llegó, habiendo dado a la humanidad cientos de años para que crean a través de la predicación de Enoch y Noé, también nos ha dado un periodo de gracia para que creamos, pero el juicio está por venir. ¿Cómo vendrá esta vez? Con fuego. Alguno dirá, ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo va a suceder? No sé. La misma pregunta se hicieron en cuanto al agua en los días de Noé. Sin embargo vino. Mis amigos, entienden ustedes que uno de los errores teológicos más populares y reincidentes es el rechazo al juicio, la incredulidad a un infierno real. Pero Dios dice que va a suceder. Quiero mostrarle dos paralelos más que obvios entre el arca de Noé y la persona de Cristo. Se trata de una ilustración hermosa y de un cuadro de la salvación. El primer paralelismo es que Dios, no el hombre, diseñó el arca de una simple manera, como su plan de salvación para todos los que entraran. ¿Cuál es el arca de la salvación hoy? Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El segundo paralelismo tiene que ver con que el arca tenía una sola puerta. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, Si usted es un hijo de Dios, es posible en esta generación corrupta ser una persona íntegra. Sin embargo, uno necesita buscar a Cristo. Esa búsqueda va a desarrollar en usted pureza en medio de la inmoralidad, obediencia en medio del escarnio, paciencia en medio de la incertidumbre y adoración en medio de las dificultades. ¿Cómo necesitamos personas de integridad en esta generación? Dudley Ting fue un orador famoso en el siglo XIX. En el año 1858, habló con 5.000 jóvenes en la prestigiosa Asociación Cristiana de Jóvenes de los Estados Unidos y mil de ellos aceptaron a Cristo. En esa instancia, él era un muchacho joven. En ese mismo día, él regresó a su estancia y decidió ir al establo y observar a unos obreros separar el trigo de la mazorca. Mientras él miraba, sin darse cuenta, se acercó mucho a la máquina. Su abrigo se enganchó en los engranajes y su brazo quedó atrapado. En pocas horas, perdió la vida. La medicina en aquel entonces era muy primitiva y él había perdido mucha sangre. Mientras estaba en su lecho, a horas de partir rumbo a la presencia de Dios, un grupo de jóvenes vino a visitarlo. Le pidieron que les diga una última palabra de aliento a lo que él replicó. Estén firmes. Este tipo de personas necesitamos que tengan la actitud de buscar integridad. Estar siempre listos en la batalla por la integridad. ¿Está preparado para ser un hombre o una mujer de integridad? ¿Por qué no ora en este momento y hace un compromiso firme con Dios de ser un hombre o una mujer, un joven que se ponga en las manos de Dios para vivir una vida de integridad? Señor, te damos gracias por este tiempo, por este estudio. Gracias por los ejemplos de integridad que encontramos en tu palabra. Te pedimos que tú puedas sostener cada una de las decisiones que en este momento estamos tomando de ser personas de integridad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.